¡Ay Mosquera Blanco! ¡Ay Mosquera Negoro! ¡Ay García Blanco! ¡Ay García Negoro! Para nosotros un placer, un gusto saludar a Richie Valdés, el director del Grupo Nietzsche, ya que él tomó las riendas, las banderas de tan significante orquesta, tan maravillosa, tan prestigiosa de Colombia a nivel mundial, porque es nuestra orquesta más querida por todos los colombianos. Richie, ¿qué tal? Bienvenido a Nocturna RCN. Este homenaje no solamente es para usted, como cantante, como productor, como gran músico, sino también a la memoria del maestro Jairo Orela. Gracias Donnie, agradecido por sus palabras y agradecido con Dios, agradecido con todo lo que está pasando con el Grupo Nietzsche en esta etapa, la segunda generación como la bautizó el mismo Jairo, muy comprometido con el legado de Jairo Varela y contento a la vez por la respuesta del público. Sabemos que el Grupo Nietzsche es una institución que ya lleva cierto tiempo, pero a pesar de eso sigue muy vigente en dos generaciones, la generación que vio nacer el Grupo Nietzsche y la generación que está empezando a escuchar al Grupo Nietzsche. Es muy importante eso porque el Grupo Nietzsche en sus conciertos analizamos todo eso y en los conciertos vemos cómo es la respuesta de la nueva generación, la aceptación que tiene el Grupo Nietzsche en otra generación y eso nos da tranquilidad porque sabemos que el Grupo Nietzsche se puede mantener por mucho tiempo. Es muy cierto y mire que el Grupo Nietzsche nace en la ciudad de Bogotá, precisamente por estos sectores del centro de la ciudad, cuando el maestro Jairo Varela con sus músicos trataba de dar un pie adelante en la música tropical, en la música salsa colombiana. Claro que sí, eso hace ya más de 30 años que empezó este sueño que Jairo Varela hizo realidad, como todos los procesos en un momento fue muy difícil, pero nunca él perdió esa motivación y las ganas de mostrar su talento a través de la composición, a través de la música y bueno, este es el resultado, el Grupo Nietzsche hoy por hoy una institución con más de 30 años consolidada no solo en Colombia, sino en el mundo entero y una generación que está muy comprometida para que este legado no muera y yo sé que Jairo, donde quiera que esté, está tranquilo, los hijos de Jairo Varela, Janila Varela, la hija mayor, Juan Miguel Varela y sus otros hermanos, han hecho y están haciendo un trabajo, hicieron un gran equipo y nosotros, los que conformamos ya la parte musical, estamos trabajando muy, muy pegados con ellos en buscar a que el grupo sea mucho más organizado, que se mantenga la disciplina, que se mantenga lo que Jairo dejó y a eso apostarle para que pueda seguir muy fuerte, muy fuerte en esta generación que está gozando y disfrutando del Grupo Nietzsche ahora. Así es, Richi. ¿Cómo se conoce con el maestro Jairo Varela? Digo yo, hace 20, 25 años atrás. Bueno, en el mismo pueblo, en Quibdó. Yo nací en Condoto, pero siempre viví en Quibdó, entonces Jairo Varela era de Quibdó y aunque había una diferencia de edad, nos unió siempre la música. Alexis Lozano, Macaví Cristancho, Pacho García, en fin, una generación de músicos que, o una generación de personas que nos unió la música y eso permitió. Mi papá es un gran guitarrista, un gran cantante, nunca vivió así de la música, pero siempre fue un referente, ¿no? Tuvo muy buena relación con Jairo, también por la música. Entonces, hay muchas cosas que con Jairo nos unieron. Hice parte del grupo Nietzsche por allá en los comienzos de los 90, pero la relación entre él y yo se fue estrechando cada vez más, cada vez más, y aunque después yo decidí salirme y hacer mi carrera solo, siempre, siempre mantuvimos una buena relación por la música. Y creo que, no sé, son cosas de Dios. Dios es el que quita y pone y todo es en el momento de Dios. O sea, yo simplemente hay que obedecer y hay que seguir las cosas. Creo que no es por la linda cara, como se dice, que está uno aquí. Creo que ha habido un proceso. En los últimos años de vida de Jairo, los tres últimos años, nuestra relación se hizo más estrecha. Él me llamó a trabajar con él en la parte de producción. Yo igual seguía con mis compromisos aparte, como Richie Valdés, y haciendo unos trabajos para otros artistas. Pero Jairo me llamó y empezamos a trabajar. Los hijos estaban enterados de eso. Desafortunadamente, cuando él muere, pues, ya eso todo, muchas cosas que veríamos haciendo, pues, quedaron como a mitad de camino, pero por todo lo que veníamos haciendo, yo sabía que era lo que él buscaba, que era lo que él quería. Y por eso, por eso estoy ahora yo como director del Grupo Nietzsche, porque los hijos estaban claros con toda esa situación. Vuelvo y te repito, muy comprometido. Creo que el legado de Jairo Varela es muy importante, no solo en la música de Colombia, sino en todo el mundo. Salsero, y estamos obligados, obligados a mantener un gran legado por Colombia, por la música, por todo lo que ha representado este proceso, ¿no? Creo que el Grupo Nietzsche es como el... Es esa luz que no podemos dejar apagar, porque si se apaga va a ser más difícil para la gente que viene atrás. Es muy cierto, Richie. Pues, para que ustedes recuerden la voz de Richie Valdés, él hizo parte de una producción magnífica, espectacular, por allá en 1990, que marcó un éxito impresionante, y que quizá ese álbum es el más vendido del Grupo Nietzsche en toda su historia musical. Les hablo de Cielo de Tambores. Él hizo parte con una canción que se titula Doña Pastora. ¿Cómo fue la experiencia de grabar precisamente esta canción, Richie? Bueno, esto, a ver, entró el Grupo Nietzsche en ese momento, pasaron tantas cosas que... Primero Jairo me llamó como cantante, después pasaron, pero él sabía que... Pues que yo tenía un talento como músico, y sucedieron ciertos problemas con algunos músicos durante giras, y en esos problemas, pues, él dijo, pues, yo tengo a Richie. Entonces, por eso es que mucha gente me vio en los teclados, a veces en el timbal, otras veces en el bongo, porque siempre que sucedía algún problema, o algún músico, él me decía, Richie, necesito que me hagas esto aquí, porque no sé qué. Bueno, entonces, él como que fue viendo esa actitud, el talento que yo tenía, y él fue madurando eso, y en un momento hablamos de todo eso. Y cuando lo de Cielo de Tambores, que sale Tito, entonces él empieza a buscar un cantante y entra Charlie Cardona, es un momento donde la salsa estaba viviendo como una época más romántica, entonces, muy apropiado, él siempre tuvo como ese ojo para los cantantes, y muy apropiado cuando entró Charlie Cardona, y que este disco marcó un momento histórico en el proceso, no solo del Grupo Nietzsche, sino de la música salsa que se hacía aquí en Colombia. Y la participación mía fue en Doña Pastora, que me acuerdo que fue el primer tema que empezó a sonar de ese disco, y sobre todo ella en Barranquilla, y me acuerdo que Jairo me dijo, oye, se pegó, ya ese tema empezó a pegarse, y aunque no era el tema, digamos, fuerte de la producción, para bendición de Dios, ese disco se pegó todo, hice parte también en el tema Cielo de Tambores, precisamente, que cantea a dúo con Javier Vázquez, y bueno, pienso que ha sido una bendición, lo más importante, estamos aquí, y conocemos el proceso de lo que ha sido el Grupo Nietzsche, lo que Jairo Varela representa, lo que su música representa, lo que es importante el Grupo Nietzsche para la salsa, y sencillamente, esperamos que Dios nos dé mucha vía para, y sabiduría, que nos ilumine siempre para mantener este gran legado. Ese Cielo de Tambores, ¿qué tantos premios le dio al Grupo Nietzsche para aquel entonces? Bueno, yo creo que ese ha sido como el best seller, dicen por ahí, de la historia discográfica del Grupo Nietzsche, le abrió las puertas en muchas partes, se ratificó considerablemente, como uno de los grupos más importantes de la salsa, en México, siento que México no era un país tan salsero, el Grupo Nietzsche se hizo número uno, ratificó en Perú, aunque en Perú había entrado muy fuerte con el álbum Nuestro Sueño, con este Cielo de Tambores se ratificó eso, y en muchas partes, abrió muchas puertas en Europa, entonces yo pienso que, inclusive, este disco, no solo le abrió puertas al Grupo Nietzsche, le abrió puertas a otras instituciones de la salsa, que pronto venían hace rato, y que no habían entrado a ese espacio, entonces, fue muy importante eso, ¿por qué? porque, tenía algo diferente, creo que Jairo marcó una diferencia en su composición, se marca una diferencia en la sonoridad de la orquesta, las dinámicas que el Grupo Nietzsche utiliza, esto se debe a muchas cosas, se debe a que, Jairo no era caleño, los que hacían parte en ese momento de producción, tampoco eran caleños, eran más chocuanos, entonces, el aporte del folclore del chocó, se hace muy presente, ¿no? en la sonoridad de, y en la forma, como Jairo hizo la música, pienso que, los chocuanos tenemos parte de eso, de esa sonoridad, y, y creo que por eso el Grupo Nietzsche marca una diferencia, a la salsa que se hacía en Puerto Rico, a la salsa que se hacía en Cuba, que se hacía en Nueva York, el Grupo Nietzsche sale, con algo, siendo salsa, sale con un sonido, muy auténtico, con una composición, hablando de lo mismo, romántica, la composición de Jairo, va más allá, de lo que normalmente se escuchaba. Es muy cierto, alguna vez, en entrevista que tuvimos, con el maestro Jairo Varela, en el año de 1997, precisamente allá, en los estudios Nietzsche, en la 39 con Quinta, le preguntaba, ¿cuáles consideraba, que hayan sido, los tres mejores cantantes, que hayan pasado por el Grupo Nietzsche? Es una pregunta, difícil de contestar, pero seguramente Richie también me los dará. Bueno, yo creo que, cada cantante, hablando de cantante, cada cantante, tiene un mérito, y cumple, y cumple una función, muy importante, en su momento. Yo creo que cada uno, le da lo que, el director, y lo que, en este caso Jairo, quería, de cada uno. Creo que Jairo, usó las voces, de los cantantes, que pasaron por el Grupo Nietzsche, pero quien cantaba, era él. Lo digo porque, porque siempre, estuve muy cerca a él, cuando dirigía a los cantantes, fui dirigido por él muchas veces, aprendí con él mucho, y sé que él cantaba, a través de las voces, de cada cantante. Pero, el público tiene sus, 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 sus preferidos, pero, yo, 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 yo pienso que, yo pienso que Tito Gómez fue, ha sido el mejor cantante, para mí, para mi gusto, ha sido, el mejor cantante que ha tenido el Grupo Nietzsche, siendo muy importante todos, porque todos dejaron su huella, empezando por, por Álvaro el Castillo, por Mucho Santana, Willy García, Javier Vázquez, Charlie Gardona, creo que cada uno de ellos, marcó un momento, pero, indiscutiblemente, Tito Gómez, por su experiencia, por su trayectoria, marcó, marcó, y, y, y no solo yo lo digo, ellos también lo reconocen, todo lo que pasaron, porque uno, una cosa es que tú te vuelvas famoso, y, y, y si te dejas elevar por eso, y, y no reconozcas, ahí hay, hay problema, otra cosa es que tú, te vuelvas famoso, pero, siempre mantengas, digamos, esa, esa humildad, de reconocer que, que, que hay personas que, que, que van más allá, de hacer un trabajo, yo creo que Tito Gómez, tenía una voz muy provisiosa, no solo, entre los cantantes del Grupo Nietzsche, sino entre los cantantes, de todo el género de la salsa.